Tenemos que tener cuidado que está inestable esto, como nos dijo el trabajador, listo, perfecto, lo ganamos Y ahora sí, ¿a dónde sale esta habitación? A ver, a ver, a ver ¿Sale al patio de mi casa donde va a vivir Firulais? No, tampoco Chicos, ni siquiera en parte de mi mansión esto creo Bueno, no sé, ¿dónde está el jefecito? Un serrucho, perfecto, a esquivar todos estos Encima los trabajadores dejan todo tirado, creo que son un poco desordenados Ok, no me digan que para llegar hasta el baño yo tengo que ir caminando por esta tabla Me muero de frío, bueno, tengo que venir hasta el sótano, tengo que pasar por ahí, saitar un puente, esquivar lava No chicos, claramente esta mansión no está muy bien organizada Hola chicos, soy Yawu, si hoy tenemos un nuevo video porque les voy a mostrar Estamos construyendo nuestra nueva mansión, es demasiado grande Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no mentira, tiene 5 pesos nuestra mansión Tenemos que controlar que esté todo pero todo bien ¿Y qué dice? El jefe se ha hueto loco No, no, no puede ser Va a destruir nuestra mansión, pero ¿por qué se volvió loco? ¿Qué le hicieron a mi jefecito? Bueno, no es mi jefecito, pero ¿qué le hicieron al jefe? Ok chicos, vamos a tener que averiguarlo antes que destruya mi mansión Pero bueno, quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscríbanse al canal Y ahora sí, ¿quién es este chico? Este, este es un... Bueno, no, no sé quién es, la verdad no tengo ni idea Nosotros vamos a seguir avanzando Ah, seguramente es algún primo mío, algún familiar o algo Como les decía, estamos construyendo nuestra mansión, es enorme Pero va a ser... Ouch, me dolió Va a ser demasiado grande nuestra mansión Es que quiero una mansión bien bien grande como para tener 80 perritos 50 gatitos, 10 perezosos y bueno, y un par de animales más Buena esa calamardo Ok chicos, ahora sí, llegó el momento muy especial Tenemos que encontrar a nuestro jefe y tratar de caimarlo antes que destruya todo El problema es que, ¿dónde estará nuestro jefe? Yo creo que debe estar como en el último piso Porque estaban viendo para hacer... Me caí otra vez, no puede ser, algo que te pasa Estás... De hecho, no Les decía, el jefecito creo que debe estar arriba de todo Porque supuestamente hoy iban a terminar de construir la terraza Chicos, imagínense una terraza con una tremenda piscina Con un tremendo jacuzzi Con un tremendo... Miren, acá está levantando paredes Perfecto, perfecto Esta va a ser mi habitación Acá va a ir la computadora Acá va a ir una cama Y bueno, no, mentira Ni sé lo que estoy diciendo Si vamos avanzando Creo que esa va a ser la casa de vecinos Chicos, yo quiero llegar hasta mi edificio Acá está, ahora sí Por fin, estamos llegando hasta nuestro edificio Chicos Aquella va a ser nuestra mansión Wow, miren todos los ladrillos Se ven muy, pero muy lindos estos, eh Ey, odio trabajar ¿Cómo que odias trabajar? No, no puede ser Chicos, y está loco Está loco Miren la cara de enojado que tiene Uy, pero estos me van a destruir toda la casa, chicos ¿Es seguro que después yo me venga a vivir acá con todos estos locos? Creo que debería haber contratado a otras personas Creo yo, ¿no? Ok, ¿qué es esto? Una mezcladora de cemento Miren, pero está tirando Está tirando la cuchara esa para cemento, chicos Ok, no sé para dónde tengo que ir Eh, tengo que ir para, para acá Ay, menos mal Ahora sí, tenemos que bajar Jefecito, ¿dónde estás, chicos? De verdad Me está volviendo loco esto, eh Allá, hay alguien Hay una persona Creo que es Me morí otra vez Vamos de vuelta Creo que Ah, no La persona que estaba ahí Sigue ahí todavía Perfecto Ok, chicos Como les decía Creo que esa Se murió otra vez Ella me va a ayudar a rescatar Mi nueva mansión Sin que el jefe loco me la destruya A ver si lo pasa Ok, se murió Vamos Lo pasamos Bien, perfecto Ey, es muy difícil este saito, eh Hay que tener mucho Pero mucho cuidado Uno más No, ¿cuántos saitos son? Son demasiados saitos, de verdad Es difícil este nivel, eh La chica igual Si no podía pasar el primer saito Va a estar complicado Ey, no Hay que hacer un camino Van a... Pusieron dinamita para... No, no Para abrir un camino en la mina No, yo no lo puedo creer, chicos Pero... Es que, claro Yo les dije Mi mansión tiene que tener Un sótano Y están haciendo una tremenda mina No, pero... Esto es demasiado Esto... Esto no es un sótano Esto es una cueva Guarda con caerse a la lava Pero hace demasiado calor acá, chicos En mi sótano hay lava No lo puedo creer Va a ser una mansión súper Pero súper extraña, creo yo, eh Ok Hay hasta un puente dentro de mi sótano Sigamos avanzando Tenemos que tener cuidado Que está inestable esto Como nos dijo el trabajador Listo, perfecto Lo ganamos Y ahora sí ¿A dónde sale esta habitación? A ver, a ver, a ver Sale al patio de mi casa Donde va a vivir Firulais No, tampoco Chicos Ni siquiera en parte de mi mansión esto creo Bueno, no sé ¿Dónde está el jefecito? Un serrucho Perfecto Esquivar todos estos Encima los trabajadores dejan todo tirado Creo que son un poco desordenados Ok No me digan que para llegar hasta el baño Yo tengo que ir caminando por esta tabla Me muero de frío Bueno, tengo que venir hasta el sótano Tengo que pasar por ahí Saitar un puente Esquivar lava No, chicos Claramente esta mansión No está muy bien organizada Bueno, si mal no recuerdo Creo que acá es donde iba a estar el garage Acá vamos a guardar nuestros autos Últimos modelos Miren, ahora tengo el camión 3000 Bueno, no, no, no sé Ese ni siquiera es mío Es de los trabajadores Bueno, no se los voy a robar Capaz les robe uno nada más Pero miren, eh Es muy, pero muy lindo, eh Y es enorme, chicos Acá van a estar mis autos de lujos Un clásico Cuidado con los láser Ok, creo que es una mansión de alta seguridad Y por eso pusieron estos láser El problema es que yo debería tener un botón como para desactivarlos Y no andar saitando ahí Como un ladrón Miren Los baños de mi casa No, pero son horribles En serio No puedo tener un baño así Por favor Cambiame ese baño urgente Ah, encima les pedí Que pinten de naranja Y ni siquiera hay una pintura naranja Bueno, hay una roja Pero no, no Yo quería exclusivamente naranja Chicos Estos trabajadores son un desastre de verdad Ok, guarda con esto Me llevo a caer ahí cemento Y creo que voy a quedar ahí duro para toda la vida Guarda Perfecto Saitamos Saitamos Quedan solamente dos aitos más Y ya vamos a llegar con el jefe El jefe que me va a ayudar a resolver todos los problemas Para decirle que sus trabajadores son un asco de verdad ¿Y qué es esto? ¿Eh? ¿Estos son los planos chicos? No puede ser Ah, y encima me mata Eh, no me parece que este chico sea muy listo Son los planos de la mansión Está haciendo pero cualquier cosa Esto no debería ser así Ok, son planos Son solo líneas blancas nada más Creo que me están estafando un poquito Encima me cobraron como un millón de robux Yo no lo puedo creer Para ser una mansión horrible Creo que el estafador resultó estafado Bueno, pero igual Faitan solamente las paredes Faitan muchas cosas Muchos detalles ¿Y qué dice? Odio trabajar Otro más que odio a trabajar Chicos, no, no Pero ¿A quién contrata este maestro mayor de obras? No entiendo a quién contrata Contrata a cualquiera que está ahí Que odia la vida Y siempre están enojados Uy, este Saito es muy difícil Ahí está, perfecto Llegamos Ahora sí, jefe Me cansaste Quiero que me devuelvas el millón de robux ¿Qué? ¿Qué le pasa? El jefe se volvió loco Ok, no, pero es enorme Es muy grande ese señor, chicos Me da demasiado miedo Eh, ¿qué hice? Guarda, hay que caminar Sí, por la tabla Escribando los conos Y bla, bla, bla Ok, los voy a esquivar Pero, uy, es demasiado difícil Chicos, no puedo tocar Ni siquiera uno, eh No podemos tocar Ni siquiera Ni rozarlo Ni hacerle cosquillas al cono Y lo ganamos Y lo ganamos Perfecto Ahora sí, chicos El único que está trabajando bien Y tiene cara de asustado Uy, creo que algo malo hizo No puede ser No puede ser, chicos Esto sí Que se va a salir de control Pero, miren lo que es el jefe ¡Claro! Yo contraté a este Pero es un loco Que se está trepando Sobre mi mansión Y la está destruyendo toda A ver, ¿me puedo meter A la máquina de cemento? Creo que no No puedo Me metí a la máquina De cerebro De cemento Ok A subir el último pinso Vamos a pisarle la cabeza Y creo que lo ganamos ¿Lo ganamos? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Llegamos hasta el final Del edificio Bueno, de nuestra mansión A ver, le voy a saltar en la cabeza Y... ¿Qué? Estamos atrapados Dentro de su cabeza No, chicos Esto sí que es muy raro Por favor Soy yo Soy tu cerebro Ahora Construimos una mansión Tremendamente gigante Que sea muy, muy grande Que sea... Que tenga todo Con inteligencia Que tenga una cocina Un baño Tres cuartos Una habitación Y bla, bla, bla Ok, chicos ¿Saben qué? Me rendí ¿Qué? Acabo de saltar afuera del mapa Chicos Acabo de guiar todo el juego Acabo de saltar afuera del mapa Miren, estamos abajo Y creo que ese era un nivel, ¿no? Me morí Pero bueno, chicos La verdad que esto Estuvo muy, pero muy genial Lástima que mi mansión Creo que se va a terminar Dentro de mucho tiempo Miren lo que es Toda la construcción Es enorme, de verdad Es demasiado grande Vamos a echar un vistazo A ver por acá A ver, a ver, a ver Miren Las grúas Es enorme ¿Podría saltar hasta el camión amarillo? No, no creo Las cadenas que están Volando Ahora entiendo todo Chicos ¿Cómo van a trabajar bien Si pusieron unas cadenas Ahí volando? Ni siquiera se están agarrando De nada Ay, no Qué desastre que es todo esto Hay un... Bueno, otro edificio Otro edificio Este va a ser el mío Este va a ser el de Perezoso Este va a ser el de Firulais Ok, chicos Creo que está saliendo Todo acorde al plan Pero bueno Creo que voy a tener que dar Pero bueno Creo que voy a tener que hablar Con ese jefecito Que tiene una pinta de loco De verdad, chicos Hasta acá llegamos Pero bueno Ahora sí nos vemos En el próximo video Chau Chau